Así anochece en Madrid, ciudad preciosa que va a coger el mejor partido del mundo dentro de Arnaldo y estamos dentro de tres días. Son tres días, ¿no? Sí, tres días. Tres o dos días, sí, casi, casi, Miguel. ¿Jueves o viernes? Ah, no, hoy es viernes, hoy es viernes. Exactamente, dos días. Dímelo, Miguel, ¿qué es la que hay? Pues nervioso, Arnaldo, ¿tú? Yo estoy medio tranquilo. Viene muy blanco, ¿eh? Ah, bueno. Viene muy blanco, Arnaldo, ¿eh? No sé, no sé. Yo he buscado en mi armario camisetas blaugrán y lo he encontrado. ¿Cómo? No las sé. Quedan dos días. Ahí está, eso, efectivamente, quedan dos días, que es el domingo. Y el Real Madrid entrenando y algún cambio que se puede estar preparando. Enseguida conectamos con la capital de España para que nos cuente Iñaki Angulo porque el otro día llamó mucho la atención el hecho de que Kroos se quedase fuera. Claro. ¿Eh? Y ahora, pues, Kroos está frotando las manos, imagino. Y ni frotándose las manos, estará diciendo, será un poco de justicia, ¿no? Porque él ni él mismo entendió por qué el otro día fue suplente, ¿no? Es que se acostumbra a hacer rotaciones y, bueno, le tocó en el partido más importante, creo yo, en Champions, quedarse fuera. Oye, que todos los entrenadores, todos los entrenadores arriesgan. Y Guardiola arriesgó sacando los balones por alto desde la defensa. Dejando a Alcun fuera. Bueno, lo que pasa es que Guardiola ganó la partida y Zidane no. ¿Quién sabe si Zidane ganará la partida a Setién este próximo domingo? Pero ya lo pasado pasó. Pasado está. No, ya eso pasó. Correcto. Vamos a conectar. Va a dar presente. ¿Dónde vamos ahora? A Madrid. Vamos a Madrid. Con Iñaki Angulo. Ahí está Iñaki Angulo. Bien. ¿Qué es la que hay, Iñaki? Desde la Puerta del Sol, Iñaki Angulo. Muy buenas compañeros. Con un invitado especial que va a estar con nosotros estos días. Exacto. Muy buenas noches aquí desde la capital de España, desde la Puerta del Sol. A 48 horas del partido. Y con un invitado realmente especial que es el Chori Domínguez. Me lo acabo de encontrar por aquí. Le he dicho, Chori, ¿por qué no te subes? ¿Por qué no debutas como comentarista? Lo primero, bienvenido, Chori. Y lo segundo, todos juegos de infinidad de partidos. ¿Cómo se vive como las horas previas un futbolista de un partido tan importante? ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, se vive con muchas ansias, esperando que llegue el momento del partido, sabiendo que es un partido tan importante y que puede marcar ya un poco el camino de cómo será la recta final de este torneo. Cuando hemos hablado antes, que nos hemos conocido hoy, la verdad es mucho que le das mucha importancia al tema mental, al tema de las dinámicas. ¿Cómo le puede afectar, por ejemplo, al Real Madrid, que viene de un tropiezo contra el Manchester City? Eso, lo que pasó el miércoles ante un Barcelona que además le tiene un poco tomada la medida. ¿Podría ganar su quinto clásico seguido en el Santiago Bernabéu? Sí, creo que el tema psicológico acá va a ser fundamental para el Madrid. Sabe que, bueno, que ganando sigue estando en la lucha, se pone puntero. Afrontará luego lo que le sigue en Champions. Y bueno, sabiendo que si el Barça da otro buen espectáculo y pasa, le saca cinco puntos, bueno, para estos equipos esa diferencia es bastante importante. Y estábamos hablando, bueno, ya vamos hablando desde el miércoles del tema de Toni Kroos. Tú que has jugado muchísimos partidos de gran nivel. ¿Qué crees que es lo que buscaba quitando a su mayor especialista balón parado, al futbolista que le da la salida clara de balón, al que es un poco el faro? Yo no alcanza mi conocimiento de fútbol a explicar qué crees que se imaginó Zidane para tomar esa decisión. Bueno, a ver, tampoco creo que debo ser el indicado para... Aquí este fin de semana te pagan para eso, ¿eh? Aquí este fin de semana te pagan para eso. No, pero no puedo estar en la cabeza realmente de... No, bueno, pero una aplicación futbolista, por las características, tú conoces cómo juegáis, cómo juega Modric, cómo juega Kroos, por las características de cada uno, ¿cómo lo puedes interpretar tú? Con todo el respeto, evidentemente, para Zinedine Zidane. Sí, bueno, yo creo que la necesidad que habrá visto Zinedine en ese momento era que necesitaba que el equipo esté con las líneas mucho más adelante, que juegue un poquito más arriba, que presione un poquito más adelante, y eso fue lo que creo yo que a él le hizo cambiar o que tenga esa reacción con Toni Kroos. Entonces, igual estuvo inteligente Guardiola en la primera parte, cuando Ederson pegaba pelotazo largo directamente para abortar eso. ¿Crees que ahí reaccionó bien Guardiola, que siempre es muy tal Iván de esa carga desde atrás, pero ahí reaccionó bien a eso para intentar abortar esa presión alta? Sí, yo creo que fue un poco eso y creo que, bueno, al final estamos hablando de los dos mejores entrenadores quizás que hay hoy por hoy en el fútbol y, bueno, y al final, digo, un movimiento es como el ajedrez, un movimiento del otro hace que el rival sepa cómo moverse, son dos entrenadores inteligentes y creo que ahí fue donde lo dio Pep. Bueno, ahora te van a preguntar en Miami porque aquí parece que te he contratado yo para mi canal de YouTube y no, te paga Billsports, te quieren preguntar en Miami. Miguel Serrano, Arnaldo Marrero, preguntas aquí para el crack del Chori Domínguez. Pero, por supuesto, yo tengo una para el Chori y es sobre Gareth Bale, de lesionarse tanto, tú crees, Chori, que tal muy buenas, que quizá esos sprints, lo decía ayer Bernardo Schuster, decía los sprints, forzar en la carrera sobre todo, ciertas cosas que él antes hacía con naturalidad, ahora no las hace por eso. Y luego sobre Vinicius, tanta responsabilidad sobre un chaval de 19 años, ¿tú crees que es sana para él a su edad o no? Sí, a ver, sobre Gareth Bale creo que hay un punto que es fundamental a mi manera de verlo, que es el tema psicológico. Si bien hay muchos que no consideran esa parte importante hoy en día, para mí es fundamental, el hecho de estar bien psicológicamente y bien encaminado en ese sentido, hace que no tengas tantos problemas físicos. Hay que ver cuál es la situación de él, qué es lo que él va sintiendo por dentro y bueno, ahí puede llegar a estar un buen punto. Y sobre Vinicius, creo que él ha tomado una gran responsabilidad. Bien creo que hizo también Zinedine en tratar de calmarlo un poco y de sacarle un poco esa responsabilidad y dársela a los jugadores quizás más grandes, de más experiencia, porque bueno, creo que se le exige por lo que es el Real Madrid hoy por hoy, pero sí, no hay que olvidarse que tiene 19 años. Y voy a entrar yo, si me permitís, allí en Miami van a matar. Tú que has hecho Sudamérica, Europa y luego a la inversa, ¿qué es lo que más le puede costar a un futbolista de allí, del juego aquí? La velocidad, la táctica, danos un poco de lo que tú notaste cuando llegaste a Europa, ¿qué es lo que más te costaba? No, en principio creo que te cuesta todo, porque lo que me ha pasado a mí en mi experiencia personal fueron dos años de adaptación, que el fútbol es totalmente distinto, tanto, bueno, el fútbol de Sudamérica en general, es muy distinto al europeo y siempre creo que tiene que haber o tendría que haber un margen, si bien estos equipos realmente no te los pueden dar, porque estamos hablando de un primer nivel, siempre creo que tendría que haber un pequeño margen de adaptación, porque quieras o no, se necesita. Bueno, Arnaldo te va a preguntar ahora, me dicen. Sí, Chori, te quería preguntar un poquito sobre el Barcelona, el equipo que va a visitar al Real Madrid en este clásico, ¿te imaginas a Arturo Vidal siendo titular o crees que Ansu Fati puede ser ese A sobre la manga de Setién? Bueno, también, a ver, creo que el hecho de lo que sucedió el partido pasado en Champions puede generar quizás tanto al entrenador como al cuerpo técnico del Barcelona ciertas dudas a la hora de que, bueno, el hecho de la expulsión en un partido como el que estuvo con el Napoli era importante estar con todos sus jugadores en campo y, bueno, quizás una molestia de momento, una calentura, como le llamamos nosotros, hizo que el equipo se quede con uno menos. Creo que eso lo debe valorar y mucho en Barcelona hoy por hoy. Bueno, Chori, me estoy quedando con la lección que estás dando a No Nadado. Hemos escuchado a un futbolista, estamos escuchando a muchos periodistas y ahora vamos a escuchar a otra de las partes clave y sin la que no existiría el fútbol, los aficionados. Me he bajado también a la calle y así palpitan aficionados del Barça y aficionados del Madrid a 48 horas del gran partido. ¿Cómo es el clásico? Bueno, después de la derrota con el sitio, bastante complicado, pero vamos con todos los ánimos a ir por él, a ir por la liga, nos queda luchar por ella, más nada. No, yo creo que desde Setién estamos jugando mejor al fútbol y yo confío en que ganemos el Bernabéu. Un partido difícil, esta última semana el Madrid se ha complicado un poco y, nada, espero que no pase como el año pasado y que en una semana nos eliminen de las dos competiciones. Lo veo favorito, dadas las circunstancias, ha perdido el Madrid hace un par de días. Ojalá que sea así, que se dé, pero yo soy Barça, Barça. Tenemos, sí, tenemos esa esperanza de que van a salir bien las cosas y vamos a ver el mejor partido de la liga y vamos a ganar. A esto vinimos a ver, vinimos a ver a ganar al Madrid. Y nada, yo mi pronóstico sería un tercero para el Barça, goles de Griezmann, aunque me cae un poco mal, pero bueno, y dos de Messi siempre, es el dios. Complicado yo, es complicado. Después del partido de la Champions ya no me fío, no me fío. Pero bueno, sí, por la forma como viene Barça, viene ganando en la Champions, viene primero en la liga y ojalá que siga con esa tendencia. Me están escuchando, pero lo siento. No haya estado la opinión de la gente, me encanta escuchar a la gente porque es la que vive el fútbol y bueno, ya estamos todos preparados del Clásico. ¡Eh! ¡Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡No puedo confirmar! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Hernández, Hernández y del Cerro! ¡Miguel, que han venido aquí! ¡Hernández, Hernández y del Cerro! ¡O sea, y de Burgos, y de Burgos! De Burgos vengo echea, correcto. Los protagonistas del Clásico de la ida. ¡Gracias, compañeros! ¡Que os vaya bien! ¡Chao! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Iñaki ahí se ha lanzado a catalogar. A catalogar. Nosotros no hemos dicho nada. Lo ha dicho Iñaki. Bueno, ¿qué han dicho desde Barcelona con acento brasileño? ¿Qué han dicho? ¿Qué ha dicho Rivaldo? ¡Oh! Dice, no he visto mejoría en el Barça desde que llegó Setién. ¡Oh! ¡Estamos de acuerdo! ¡Claro y preciso! ¿Estamos de acuerdo? Yo, muchas, muchas no ha habido. No, o sea, no ha habido un gran, vamos a decir así, cambio, pero sí he visto detalles. ¿No? Detalles. Por ejemplo, el tema de la posesión de la pelota, el tema de los pases, que obviamente pues con Kike Setién se ha reforzado eso, cosas que no hacía el Barcelona con Ernesto Valverde. Vimos, puede que no funcionó, pero vimos a un Barcelona que tocó más de mil pases. Sí. No tuvieron tiro a gol, pero bueno, algo de cambio hay. Bueno, siempre que tienes el balón, en cierta forma te estás defendiendo. Otra cosa es que luego sean los pases horizontales y demás, la gente se aburre y tal, pero igual te defiendes mejor teniendo un poco más el balón. Pero salvo esa pequeña diferencia, yo creo que no. Incluso, me atrevo a decir que en los primeros partidos Setién quiso implementar esa línea de tres, vio que no le salió y volvió al 4-3 o al 4-4-2. A ver qué piensa Jamie Easton, que está desde Barcelona. No solo sobre esto, sino también las novedades del Barça que va a presentar en el Bernabéu. Entre ellas, ha entrenado hoy Piqué. Perfectamente, creo. Sí, sí, va a estar recuperado. Jamie, muy buenas. Muy buenas, Miguel. Aquí estoy, en la zona que me dijiste tú que tenías buenos recuerdos de cuando salías de fiesta por Barcelona en una noche, seguramente una semana, en la que no tienes muy buenos recuerdos porque el Barça lleva cuatro victorias consecutivas en el Bernabéu, el Madrid está haciendo lo que está haciendo en los últimos encuentros, así que te doy unas buenas noticias para que tengas unos buenos recuerdos de esta fiesta que siempre hay en esta zona de Barcelona. Piqué entrenó hoy, sí, junto al resto de sus compañeros tras un día libre y la verdad que ya sabíamos que Piqué estaría en ese clásico, sabíamos que no era un esguince de grado 2, que hubiera sido lo que se le hubiera hecho perder, era como mucho, un esguince de grado 1 y Piqué iba a jugar infiltrado, cojo o que me haga falta porque es el partido que más le motiva a Piqué de toda la temporada. La duda es quién va a acompañar a Piqué en ese eje de la zaga, si un Piti o el Englet. Y la otra duda es saber si Setién seguirá jugando con cuatro centrocampistas que a veces se convierte en un 4-3-3 en ataque y un 4-4-2 en defensa o si optará por tres atacantes puros. La verdad son incógnitas que quizá mañana en esa conferencia de prensa de Kike Setién nos puede decir algo, porque si algo ha cambiado en Barcelona es que el entrenador da a veces algunas pistas de lo que pasa dentro, de lo que pasa afuera y de lo que tiene pensado hacer. Veremos si es el caso mañana o si se guarda sus cartas después de esa reunión con Pep Guardiola en ese hotel de Madrid. Oye, Jamie, te pregunto, ¿será Ansu Fati el as sobre la manga? O sea, ¿jugará de inicio? ¿Tú crees que será ese revulsivo en el segundo tiempo? ¿Y si Arturo Vidal tendrá el puesto un poquito más adelantado a Artur, el brasilero? Bueno, mira, empiezo por estos segundos. Vamos a ver si es joven Arturo Vidal y Artur Melo, porque ya nos sorprendió Kike Setién en Nápoles dejando al brasileño en el banquillo. La cosa fue como fue en la primera mitad, ni un solo disparo a puerta, sensación de peligro prácticamente inexistente. La verdad que en la segunda parte tampoco mejoró mucho el FC Barcelona, un disparo a puerta, un gol. Pero sí que se vio algunas acciones de Artur Melo que nos pueden decir lo que le puede aportar a este futbolista a un equipo como el Barça. Yo creo que podemos ver a los dos perfectamente en el Santiago Merrabeu. Me costaría ver a Ansu Fati o a Martin Braithwaite como titulares, pero sí que es un buen revulsivo. Sobre todo, por ejemplo, Ansu Fati por banda izquierda, porque ya estamos viendo cómo está Dani Carvajal por ese lado. Vimos el daño que le hizo el Manchester City al Real Madrid en la Champions y, ¿por qué no? Explotar otra vez esa vía de escape que parece que tiene el Real Madrid ahí defensivamente y Ansu Fati en su posición perfecta. Qué mala idea. Qué mala idea tiene Jamie. Siempre donde duele ahí. Bueno. ¡Mala gente! Jamie, un abrazo muy grande. Gracias, Jamie. Bueno, venga. Ah, que tenemos los 11 que hemos preparado. Correcto. El favorito tuyo y el favorito mío. Vale. Bueno, Miguel, yo si soy el señor Real Madrid o el señor Zidane, saldría con estos. Courtois en la puerta, Carvajal, Mendy, Sergio Ramos, Varane, Valverde, Casemiro, Isco y Kroos, sería el único cambio con respecto al City, Kroos por Modric y arriba Vinicius y Benzema. O sea, lo mismo, pero el alemán ahí y no el croata. Entiendo yo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y Hernando? A ver. Yo pondría en el Barcelona este 11 con Ter Stegen, con Junior Firpo por la izquierda. Sabemos que Jordi Alba está lesionado. Sí. Lenglet, Piqué, Semedo, Rakitic, Busquets, Frankie de Jong, con Arturo Vidal con ese falso 9, pero teniendo también ese arrastre defensivo y con Antoine Griezmann y Leo Messi en ataque. Muy buen equipo. Por cierto, en ese equipo había solo dos españoles, ¿no? Estaban Busquets y Piqué. Correcto. Lo digo porque el Barça hace años presumía también de mucha gente de cantera y tal, mucho canterano, mucho futbolista español. Pero sabemos, Miguel, que eso ya cambió hace mucho tiempo en el Camp Barça y que, bueno, ahora es a fuerza de billetazo si no vimos lo que pagó por Dembélé y por Coutinho. Mira, este Madrid y este Barça yo creo que son equipos ahora mismo de transición. Si bien el Barça mantiene a Messi con eso, mantiene las posibilidades de ganarlo todo y el Real Madrid creo que no debería tirar la toalla. La Champions está muy difícil, pero la Liga todavía la puede ganar. Lo digo por el pesimismo que se ha instalado en el Bernabéu. Ha habido años eliminados de la Champions que luego han ganado la Liga y el Madrid está en disposición de poder hacerlo. Pero claro, el tremendismo siempre que hay en la Casa Blanca pues hace que si el Barça saca un resultado positivo, ojo, que si empatan, yo creo que tampoco pasa nada en clave Real Madrid. Pero si gana el Barça, la gente se va a llevar las manos a la cabeza. Digo los madridistas. Escuchamos a Morientes y a Luis García, que han dicho cositas interesantes sobre lo que ellos vivieron en su día como futbolistas. Es esa rivalidad que hay entre Madrid y Barça, extrapolado un poco a lo personal muchas veces, cómo se vive desde dentro del campo. Para el propio jugador, la semana anterior, es verdad que ha habido Champions por medio, entonces son menos días que pensar en el Clásico, pero cuando es una semana entera para llegar al Clásico, el jugador lo vive de una manera muy especial por el ambiente que se vive. Ya no solo por el ambiente que se vive en tu propia ciudad, yo que juego en el Madrid, el ambiente se ve diferente a cualquier otro partido, sino lo que hablabais, al final sabes que es un partido que tiene muchísima repercusión en todo el mundo, es un escaparate para también los jugadores, al final los jugadores son profesionales, pero sabes que te están observando en todo el mundo y quieres quedar de la mejor manera. Tiene todos los componentes, los mejores jugadores están en el campo, la mayor rivalidad, partidos épicos que hemos visto durante toda su historia y sobre todo la competitividad que tienen ahora mismo estos dos equipos, súper cerca de puntos, dos aspirantes al título y como te decía, esto viene de una larga historia y una vez estás dentro del campo lo disfrutas y el que está fuera aún más. ¡Bravo! Me gusta el look, me gusta el look, me gusta el recortito de él, de... Lo voy a recortar así, ¿no? Oye, Luis García es un dandy el tipo, ¿eh? ¿Os acordáis cuando estaba por aquí con nosotros? El mejor partido del mundo, ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona este próximo domingo a partir de la una y media con esa previa fantástica de una hora y media y luego el partido a las tres, horario del este, tres horas antes en el Pacífico, con todas las grandes estrellas del mundo del fútbol, todas en ese estadio. Miguel, partidazo, pero si no tienes esto para ver la previa y para ver el partido, te haces el 50% de lo bueno, ¿no? Exactamente, porque esto es lo que habrá sobre el terreno del juego, ¿no? Principalmente. Mucha plata, ¿no? Exactamente. Luego a la gente, pues, oye, tiene para tomarse sus cositas mientras lo ve o incluso en Madrid, que es una ciudad muy de eso, de salir a tomarse sus cervecitas. Ediciones especiales de Juego Abierto desde Madrid, mañana y el domingo, ¿eh? Siempre antes del partido. Muy bien, muy bien, muy bien. Miguel, ¿qué? A ver, cuéntame. ¿Turno de preguntas? Por favor, nombre y medio. ¿Quién es este? ¡Ah! Espérate, 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 espérate. Yo creo... Yo creo que es Toni Kroos, ¿no? No sé, tiene que ver de John. Bueno. O de John. No sabe quién es esta. O sea, porque Vinicius no es. No, yo creo que es Luka Modric. No, hombre, no. La nariz no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver. Yo creo que es Toni Kroos o Frankie de John. Claro, claro. Yo creo que sí, ¿no? Tiene más tela de Frankie de John porque es a color. Si fuera un poquito más... ¿Quién es? Yo creo que es Toni Kroos, sí. Toni Kroos, yo también. Sí. Bueno. ¿Qué dice la gente? Que comente por ahí, ¿no? Comentario. Que nos solucionen el... Pero lo sabemos. Escucha, ¿lo sabemos o no lo sabemos? ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Este es una basura! No, es broma. ¿Cómo voy a poner algo si no saben quién es? Es una técnica televisiva de los años 70. De los años 30. Dejarlo todo abierto ahí. Dejarlo todo abierto ahí. ¿Te acuerdas cuando hacías las películas y hacías así? Y se movió a una parte de atrás. Es decir, que nos sigan en Twitter para saber quién. ¿Qué le vas a decir a un DJ? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tampoco! ¡También! ¡Bueno! ¡Nos vamos! Arnaldo ha vivido desde 2000. Antes no sabías lo que era. Bueno, hoy es bien y nos vamos. ¡Nos vamos! Mañana todo el fútbol y el domingo el gran partido. Que le vaya muy bien. Adiós. Algo 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 Gracias.